Muy buenas a todos, bienvenidos a Juanchiguin. En el anterior vídeo estuvimos en la sala de las máscaras, ¿vale? Porque necesitábamos una máscara para encontrar... Bueno, para entrar por la puerta en la que entró Mafuyu, que es precisamente aquí. En la boca del demonio, ¿vale? Entonces necesitamos una máscara, que es la máscara cegadora. Cegadora, que diga. No cega, sino cegadora. Y es la que nos hace falta para poder bloquear la puerta esa. Y hemos estado haciendo un mini juego de máscara. En la cual supuestamente debería estar por aquí. La máscara cegadora. Ahora, ¿por aquí qué hay? En las fotos se ve otro lugar. Ese lugar es... Donde estaba afuera. ¿Vale? Es decir... En donde lo encontramos a Jai. Pues... Ese es el lugar el que marca. Y esto... Vale, esto va a estar cerrado. Ah, pues no. ¿Podré salir de esto? ¿Pues si no entra después? Vale. Vale, pero todavía no han entrado por ahí. Toda la zona. Ahí lo encontramos. Mira, por ahí se puede entrar Vale Vale, entonces esta es una zona segura Aunque hay una cámara de guardado Aunque Podemos ir tranquilos Por aquí Nada, ya vamos de sobra A ver si hay algo más por aquí O igual podría ser esta piedra También podría ser La verdad es que estaríamos cerca, ¿no? No, pero yo Pero bueno No Esta piedra no tiene nada que ver Vale, entonces ahora Eso quiere decir que de aquí tenemos que ir Hacia el otro sitio, hacia la zona donde encontramos a la madre de mi coin ahorcada Vale, adelante, pasa por la puerta Tenemos que dar todo el volteo para allá Que esta zona de aquí no la hemos visto Vale Sí, la hemos visto Ella te la ha vuelto adentro si cogemos por aquí volvemos otra vez a la cámara si vale intuición señores mi intuición me dice voy a coger para arriba si, se podría coger para arriba este es un lazo momentáneo si, se podría coger para arriba si, se podría coger para arriba en el futuro si, se podría coger Vale, imagino que allí encontraremos alguna piedra o algo, que después al colocarla en la puerta esa se abra o... no sé, o haga algo por el estilo, no? No me tengo que resolver algún puzzle como... no, imagino. Algún puzzle como el de las piedras que tenía que colocarla en el lugar correcto. Que eso yo todavía no entiendo muy bien cómo funciona, pero bueno. Bueno, por ahora todo despegado. Prefiero no hablar mucho. Por eso hace falta que hable para que empiece a aparecer bichos y el tutiplin. Pero bueno. Por ahora... Va todo bien topo, ¿verdad? Ah, no. Esto no era. Vale. Vale, pasé 3 kilos de notas de suicidio y de todo. Muy bien. Notas de suicidio. Querido Riosos, todo esto es culpa mía. Todo porque dejé que Mikoto usara la cama de aquel día. Algo de espíritu maligno se la han llevado. Todo esto es culpa mía. Niña. 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 ¡Atraparar a demonios! No, 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 no. No, 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 no. No sé, pero tiene que estar por aquí cerca, ¿no? No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No es esta porque esto es un bloque. Jeje. ¿Dónde está el punto? ¿Qué está haciendo? O lo cuadra el punto que hay O no hay manera Vale, por aquí ya se desvanece En esta fila O lo cuadra el punto que hay Buena suerte Buena suerte Buena suerte Buena suerte No, y ahora que se de la misma puerta No, y ahora que se de la misma puerta Oh, y ahora que se de la misma puerta Hay una pedra amarilla brillante en la superficie del grande monumento de piedra Esta era Ya es fiel, ¿eh? No, y ahora que se de la misma puerta Muy bien No recordaba yo que estuviera tan perdido Vale Vamos a ver Vamos a ver Tenemos el intento, ¿vale? No, y ahora que se de la misma puerta Vamos a ver Creo que lo que tengo que hacer Creo que lo que tengo que hacer es formar es esto Vale Vale ¡Vamos a ver ¡Vamos a ver! La idea es que empezó con el mismo símbolo. Vamos a ver qué pasa aquí. Voy a poner que ponga. Aunque hay algunos que no tienen sonido, otros que sí. Vale. Vale. No podría ser que a lo mejor los que cuando no suenan... No. Vale, entonces se ve que se me ha ido el sonido simplemente. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Hay una saña máscara blanca en lo que parece ser un muerto. Máscara de reflejo. No puedo describir su expresión social. Es muy rara. Máscara. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ni cerradura ni se puede coger la máscara pues nada, pues vamos a volver y 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 a ver qué pasa si los coloco todos y y y y y y vale ahora con la máscara de refresco puedo pasar por todas las puertas sin necesidad de tener las demás máscaras en mano bueno y y y y pues me la quedo y 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